Hello, hace mucho que no me he pasado por aquí con el tema del make up Como todos sabemos, yo no soy experta, he ido aprendiendo de una manera autodidacta Y hoy voy a intentar representar este que es el peach make up Que se está poniendo de moda, o se puso de moda, o ya estaba de moda y ya no, en fin No importa, el maquillaje nunca pasa de moda Este maquillaje trata de ponerse tonitos así anaranjaditos, rollo albaricoque Voy a proceder a ver que tengo de esos colores y empezamos He encontrado de la paleta de Crash Paula, este de Me Llamo El Este de aquí, yo creo que es como más de este estilo, junto con una y no más Más o menos estos dos podrían dar el pego Volvamos a repetir, para los que venís nuevos, yo no soy especialista en el make up Yo aprendo con vosotros y si hay algún error me lo dejáis en los comentarios Siempre y cuando sea desde el respeto Ya acabo de encontrar de la paleta W7 Mardi Gras Tal cual pone peachy Voy a comparar este peachy con Me Llamo Tu Ex Voy a utilizar el peachy con una mezcla de algún otro peachy más oscuro Vale, voy a empezar con el una y no más Que es así, que es como el peachy este pero un color un pelín más oscuro Por cierto, para el tema de las competiciones utilizo bastante la ayuda del celo Pero creo que para este no voy a hacer falta Más que nada porque los colores son como tirando al tono de la piel Y es que como este maquillaje, este make up me muele Será el mío de diario Más que nada porque con los tonos marrones Me siento como muy maquillada Tal vez con estos, que no había caído nunca la verdad La cosa cambie Tal vez sea esto un poco bastante naranja Pero todo espero que cambie con este tono peachy Vamos allá Parecen los mismos la verdad ¡Literal que parece exactamente el mismo color! Pues la verdad es que a ver, yo veo naranja Es que el peach es naranja Así que, bueno Continuemos Ahora voy a proceder a ponerme un poquito de base y esas cosas Eso lo voy a obviar porque va a ser como siempre Y vuelvo cuando ya me vaya a hacer cosas del peach make up A ver, no he terminado la piel Pero he pensado que aquí abajo Uy, hay un pelo Voy a poner un poquito más de naranjita Bueno, de peach De este y de la paleta esta De W7 Y lo voy a poner aquí debajo Porque la verdad es que me gusta mucho como queda A ver, en el lagrimal normalmente yo me pongo aquí un puntito dorado Pero voy a probar este de Crash A ver qué tal queda A lo mejor es too much naranja Pero bueno, para eso estamos Y para eso son este tipo de vídeos Hablando de colorete Puedo utilizar este Aunque he encontrado uno más como peach todavía No tan naranja He encontrado estos dos coloretes Este es como más tirana rosa Este es como más peach, ¿no? Digamos, así que voy a utilizar este yo creo Si no me confundo Ponemos puntito Puntito Le damos Sí, ¿no? Este tiene pinta de que he acertado No sé, yo lo veo rosa ahora No sé si es en comparación del naranja o qué Pero yo lo veo rosa Lo que sí, lo que decía del colorete He encontrado este que es bastante peach Increíblemente peach A ver si me contrasta un poquito Es que los colores son muy diferentes Aunque bueno, los suyos Tal vez parecidos, ¿no? Me ha gustado su lagrimal Porque por lo que entiendo no tiene eyeliner Pero sí la parte de dentro Así que lo voy a intentar Mío está relleno porque yo Tan perfecto no sé hacerlo Me falta el eyeliner Pero lo voy a dejar sin por probar Aunque se me ha corrido hacer un eyeliner Tengo naranja Pero lo voy a mezclar con el blanco Para hacerlo un poquito más coral Oye, pues sí, ¿no? Vamos a probarlo Esto es lo que ha salido También lo he puesto aquí delante Me mola, la verdad Para el tema de los labios Yo sé que ella lo lleva bastante natural Con un gloss y tal Yo lo voy a pintar en plan Marrón por fuera Un pelín más como naranjita por dentro Voy a difuminar Acabo de encontrar un pintalabios bastante peach Este de aquí Apenas se ve Y es rollo gloss Y no sé si queda muy bien Definitivamente Sabéis cuál es el fallo De todo esto Los ojos Que son muy naranjas Porque todo lo demás Sí que lo veo bastante peach Así que lo que voy a hacer Es coger este colorete Y ponerme un poquito Por encima En los ojos Para que no parezca tan naranja No sé si veis la diferencia Pero yo en persona La noto Y me gusta mucho más Definitivamente creo que tenía razón Con el tema de esto Que era bastante naranja Pero si hubiera utilizado el colorete Ya desde el principio Como para la sombra de los ojos Creo que hubiera quedado muchísimo mejor Con ese Esa textura Que dice ¿No? De melocodocito Pero tengo que decir Que me gusta bastante el resultado Se ve bastante natural La idea del eyeliner La verdad es que ha sido muy buena idea ¿Te gusta? Sí Lo único que se me ha olvidado Falta un poquito de Fijador En principio Ese sería el resultado No sé si le falta algo Si le quitamos algo Pero Me mola Porque se ve más natural Que si lo hubiera hecho con marrones No sé si lo hubiera hecho con marrones No sé si lo hubiera hecho con marrones